Muy bien estimados, comenzamos con el unboxing y el armado de la nueva silla Nego modelo NW-SGN Una cosa muy importante mencionar, porque hay muchas en el mercado, están vendiendo muchas por favor siempre fíjense, pídanle, exígenle a su proveedor que le entreguen el peso del producto esto es muy importante para saber si la estructura está hecha de material sólido de un material y no sea un material muy ligero porque hay varias de estas sillas que están hechas con madera o partes con plástico por ejemplo las más económicas van a encontrar con, en su estructura van a encontrar plástico por ejemplo la apoya brazos, en este caso no, la estructura completa es metálica esta parte, la parte de, creo que sería la única que es plástica eso, el resto de la estructura de la silla es completamente metálica incluyendo los apoyabrazos, eso es súper importante ahora vamos a hacer una lista de todo lo que trae, lo vamos a identificar para que sea mucho más fácil para ustedes el armado, así que comenzamos esa es, digamos, la base de la silla donde van puestas las ruedas perfecto, el manual ahí tenemos el manual ¿qué más tenemos por ahí? ahí tenemos el sistema de elevación que eso se aperna también a la silla lo vamos a ir dejando ahí encima ahí ya tenemos el respaldo de la silla y también los cojines los dos cojines, que un cojín es el cojín lumbar y el otro es el cojín cervical el más pequeño es el cervical ¿qué más tenemos por acá? ahí por lo que veo viene el asiento el asiento que es reclinable completamente hasta quedar acostado bien, y bueno, aquí también está el apoyapies que simplemente se pone hacia adelante y ya queda funcionando no hay necesidad de instalarlo muy bien ahora continuamos con los accesorios acá tenemos el soporte del apoyabrazo esos son dos ahí tenemos el otro derecho e izquierdo muy bien luego en la otra bolsa tenemos el elevador ese es el elevador bien, que es una sola pieza luego tenemos las ruedas que esas simplemente se ponen a presión muy sencillo el juego de tornillos que los vamos a identificar y les vamos a poner cada una de las letras que aparecen en el manual nosotros les vamos a poner letras para que lo identifiquen fácil la idea es que ustedes hagan lo mismo muy bien, entonces para ayudarles les escribimos la letra que corresponde a cada perno para que así lo puedan armar muy fácil y sepan a qué corresponde cada perno ya esta es la última bolsa con accesorios ese es el, es finalmente donde se apoya el brazo que es de un material, no son de espuma como la mayoría, son de un material más robusto como un gel porque esta es la que sufre normalmente entonces este es de un material mejorado es como parecía a las que trae el oidromasaje y ahora continuamos con las siguientes últimas piezas que esas son del lado izquierdo muéstralas bien por favor para que se vean esas son del lado izquierdo nosotros las marcamos por detrás como ahí para no equivocarnos y para que el armado sea mucho más rápido y las otras dos piezas que estas son simplemente molduras son del lado derecho ahí le pusimos una D nosotros también para identificarlo y que sea mucho más fácil el armado ya, estas son solamente molduras para que no se vea tan feo vamos con el paso 1 vamos a poner las ruedas en el portarruedas son 5 ruedas muy fácilmente solamente a presión se ponen ya luego que las ponemos vamos a girar esta pieza y poner la pieza metálica que permite subir y bajar el asiento ahora vamos a poner los apoyabrazos este es el soporte del apoyabrazo y este es donde va finalmente el brazo entonces estas piezas van así se pone un tornillo ahí y listo luego lo giramos acá hacia abajo y esta pieza se calza con estos dos con estas dos perforaciones ya bueno son con rosca muy bien ahora finalizando el paso 3 solamente poner el asiento sobre su base ya así que ahora pasamos al paso 4 muy bien ahora vamos al paso 4 en donde vamos a poner el respaldo de la silla se pone en el lugar que corresponde así por dentro de su estructura y lleva dos pernos por lado muy bien ahora vamos con el paso 5 y 6 rápidamente estas son las molduras simplemente para efectos visuales para que no se vean las partes metálicas se pone ahí lleva dos tornillos y eso sería luego tenemos la otra moldura este es el lado derecho de la silla tenemos la otra moldura que nosotros anteriormente la habíamos identificado ahora vamos a girar la silla y vamos a poner las otras molduras del lado izquierdo ya ahí las podemos ver perfectamente son esa dos tornillos también esa lleva un tornillo perdón y esa lleva dos pernos un perno perdón lleva eso un perno al medio muy bien ahora toca la última parte que es el cojín lumbar se pasa una parte por arriba por ese agujero que tiene y una parte por abajito que es donde va el asiento ahí si se te puede acercar un poquito eso se pasa por debajo uno por arriba uno por debajo yo te lo puedo sujetar aquí un poco eso no es un problema y se conectan por detrás ya conecta los dos y los mostramos por detrás ahí está y ahí está esa parte y se puede ver cómo está conectado y ahí está y ahí la segunda perfecto lo conectamos ahí muy bien ahora el cojín cervical es muy sencillo porque trae simplemente un elástico y se pone en la cabecera y ahí lo podemos usar para que totalmente ergonómico y cómodo bien ahora vamos a poner las últimas partes que mostramos que son las molduras que son con los últimos tornillos que nos quedan si los podemos mostrar los últimos tornillos que quedan son para todas las molduras que son los tornillos más pequeños que son los L ya en la silla nos podemos girar 360 nos podemos dar giro de 360 los apoyabrazos se pueden subir y bajar ambos tienen un control por el lado si puede mostrar el control que tiene por el lado tiene una perillita chiquitita pequeña eso con la que se puede subir y bajar en ambos lados en el izquierdo y el derecho perfecto deja los dos arriba por favor ahí estamos apoyados perfectamente también tiene un apoyapies el apoyapies se puede sacar o guardar así que lo vamos a sacar en este minuto eso se saca se pone hacia arriba y luego podemos poner los pies ahí muy bien eso saca ahora muestra cómo se guarda por favor así y después hacia adentro perfecto también se puede reclinar hasta llegar prácticamente hasta los 180 grados así que vamos a mostrar el control que tiene por el lado ese acércate un poquito para que se vea bien la palanca que tiene se tira hacia atrás y después con el mismo peso del cuerpo uno se va ajustando te puedes girar hacia acá por favor para que quedes hacia acá hacia el otro lado eso ahí perfecto hace hasta el máximo movimiento hacia el máximo movimiento perfecto y ahí estamos como casi en posición a 180 grados déjala en posición normal por favor para que te podamos grabar en una última para poner el asiento hacia adelante el respaldo hacia adelante es necesario con una mano tirar la palanca como se ve aquí y con la otra mano mover hacia adelante levemente el respaldo ya porque la palanca es la que lo sostiene entonces se suelta la palanca y después se mueve levemente con la mano izquierda muy bien por último vamos a mostrar el ajuste que tienen los apoyabrazos que se pueden ajustar hacia un ángulo exterior hacia afuera las dos las dos se pueden ajustar hacia un ángulo interior exterior exterior en la de afuera eso ahí quedarían las dos en ángulo exterior se pueden dejar también en la posición al medio las dos o las dos también hacia hacia el ángulo interior si nosotros queremos dejar un ajuste por ejemplo uno al interior y el otro al exterior también se puede sería así ya armado espero les haya servido el video muchas gracias por quedarse hasta el final un saludo